Estas que están viendo son imágenes de las urgencias en el Hospital de la Paz y también en el Gregorio Marañón, los dos hospitales en Madrid. Misma situación vemos en el Hospital del Mar, en Barcelona, o en el Clínico en Valencia, pacientes esperando horas, incluso días, en los pasillos o en las salas de observación hasta poder ser ingresados. Los sindicatos y los sanitarios denuncian que ese colapso, que el colapso en la atención primaria está repercutiendo en esas urgencias hospitaleras que veíamos hace un momento. Es una fecha difícil, hay un aumento de virus respiratorios y la población está cada vez más envejecida. Pasillos convertidos en boxes de urgencias. Esto es esta misma mañana en el Hospital La Paz. También lo hemos visto estos días en otros hospitales madrileños. Los pacientes están en el servicio de urgencias de la Infanta Sofía tres y cuatro días antes de subir a planta. Hay sillones en los pasillos. La gerencia del Hospital La Paz ha ofrecido incluso derivar pacientes al Hospital de Pandemias Isabel Zendal. Los sindicatos denuncian falta de personal. Desde la Comunidad de Madrid explican que son picos de asistencia. La Comunidad de Madrid, de manera preventiva, ha contratado para esta campaña de invierno a 1.650 profesionales extraordinarios. Las urgencias de Madrid no son las únicas que están recibiendo más pacientes. Hay un incremento de la frecuentación de entre el 20 y el 30 por ciento, según las comunidades autónomas. Lo vemos en estas imágenes del Hospital del Mar, en Barcelona. Aquí los sindicatos también denuncian la falta de personal. Alguno lleva ya días aquí ingresado en urgencias. Situación parecida en la Comunidad Valenciana. Allí Sanidad apela a los planes de contingencia de cada hospital. Este hospital en concreto no puede. Esto ha explotado, no podemos seguir. En Aragón los mismos problemas. Desde el Gobierno reconocen la saturación, aunque insisten. No es la situación ideal para una espera a la cama hospitalaria, pero están correctamente atendidos. Médicos y sindicatos coinciden. El colapso de la atención primaria está detrás de este aumento de la presión en urgencias. De mi centro de salud me han dicho que no pudieran atender a más personas. Y resulta que ya estaba el cupo lleno. Y me han mandado aquí. Pero no es la única razón. Influye la época. Son los meses en los que más circulan los virus respiratorios y una tercera, el envejecimiento de la población. Es susceptible a tener comorbilidades que se exacerban con el tiempo. Los objeciólogos hablan de que es preciso atajar esta carga asistencial.